Música 22 de febrero, miércoles de ceniza. Inicio de un tiempo litúrgico, tiempo de cuaresma, en el que los creyentes nos preparamos para la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así lo contempla la Iglesia. Hoy es un día importante en muchos aspectos. ¿Qué sentido tiene la cuaresma y este miércoles de ceniza? Pues nosotros hemos recurrido al que consideramos nuestro sacerdote de cabecera, que es don Sebastián Pedregosa, que muy amablemente nos atiende en este momento. Don Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no? Yo, yo, todo bien. Perfecto. Por si alguien le echa de menos algo, está en un proceso de recuperación y ya mismo otra vez a la actividad 100%. A jugar al fútbol. A jugar al fútbol. Es el que me ha llevado. A jugar al fútbol. Miércoles de ceniza. En el calendario litúrgico, este día es muy importante, ¿no? Está considerado como solemnidad. ¿Solennidad? Solennidad. Miércoles de ceniza, solemnidad. Que es una categoría, digamos, muy elevada en orden a la consideración de una iglesia, porque es el comienzo de un tiempo. Rigo del ambiente, comenzamos el año nuevo litúrgico, ahora comenzamos un año nuevo, pero un año nuevo que nos depara y que nos conduce hacia la Pascua de la Resurrección. La imposición de la ceniza, que es un gesto que yo recuerdo desde chiquitito, y desde chiquititos, pues a los niños se les impone la ceniza, sin ninguna condición, quiero decir, niños hasta pequeños, o tienen que haber pasado ya, digamos, una serie de... No, lo que sucede es que, vamos, que la iglesia tiene sus normativas, ¿verdad? Y, lógicamente, pues a partir de los 14 años, cuando ya se consideran, pues, un cristiano, que realmente, pues, está adulto, no se menosprecia los de menos edad. Por eso digo que lo he visto también que... No, no, no se menosprecia, pero sí es verdad que a partir ya de los 14 años es cuando ya empieza, pues, la obligatoriedad, o sea, ya de la imposición, sino lo que lleva consigo, en este día, que es el día de abstinencia y de ayuno. Entonces, a partir de los 14 años ya empieza la abstinencia, y a partir de los 18 hasta los 60 es el ayuno. ¿Y la imposición de la ceniza qué simbolismo tiene? Bueno, arranca todo, en la iglesia lo establece como algo litúrgico a partir del siglo de ayer, donde ya, a partir del siglo XII, ya cobra, pues, su realismo y cobra una identidad en todos los pueblos de la tierra. Y la imposición de la ceniza no es más que el recordarnos que venimos del polvo, venimos de la tierra, y que a la tierra tenemos que volver. Eso está contemplado en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 19. Y luego, San Marcos en el Evangelio nos recuerda otra faceta de la imposición de la ceniza, que es, convertidos, de hecho, cuando Jesús sale a su vida pública, convertidos, porque el reino de los cielos ya está cerca, está próximo, ¿verdad? Y hay dos elementos, que es ceniza, polvo y conversión, que es la necesidad que el hombre siempre está, digamos, urgiendo en su vida para vivir de cara a Dios. Y ceniza de una madera concreta. Sí, sí, bueno, la ceniza viene de... O sea, pero viene ya a partir del siglo XII, de la combustión que se realiza de los ramos y de las palmas de la Semana Santa anterior. Ajá. Sí, sí, sí. El año anterior. Y eso, pues, entra en una combustión donde se produce la ceniza, y con esa ceniza, pues, tiene también su símbolo y su... y su signo, ¿verdad?, donde se recuerda los momentos ya, como tú has dicho antes, de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Ajá. Y de ahí proviene lo que es la... esa... el elemento material, que es la ceniza, para imponerla sobre nuestra fe. Ajá. Tiempo de cuarema, tiempo de abstinencia, tiempo de ayuno... ¿Qué marca la Iglesia en cuanto a abstinencia que debemos de hacer? ¿Qué ayuno debemos de hacer? Sí. Yo, para mí, lo penoso de esto es que nos hemos quedado con... con... digamos, con la ocasionalidad, ¿no? Y hemos menos... hemos desprestigiado, en parte, lo que significa un tiempo de cuarema, porque a la mayoría de nuestros cristianos, que diapulan por nuestras calles, tú les preguntas, bueno, ¿y el tiempo de cuarema qué significa? Y la mayoría te responde, que los viernes no se puede comer carne. Cierto. Y yo creo que es ridículo, porque... el tiempo de cuarema no es eso. Ciertamente que en el... los viernes del tiempo de cuarema, la Iglesia aconseja, y además es un modo de penitenciar de hasta tenerlo de comer carne. Pero eso no es... ni el miércoles de ceniza, ni son los viernes de cuarema en su totalidad, sino que lleva algo mucho más consigo, que es la conversión, ¿eh? a la cual Dios nos llama todos los días, porque Dios nos quiere santos como Él es santo. Es un capricho de Dios. No lo podemos meter. Y claro, como no respondemos a esa santidad, pues bueno, la Iglesia tiene unos elementos que nos recuerda a lo que estamos llamados. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres dimensionales, estamos llamados a una resurrección, a una vida, a una participación con Cristo, en su totalidad. Pero claro, esto lleva consigo una preparación. Y esta preparación, que es mejor dicho, que en el tiempo de cuarema, durante estos 40 días, incluso 40 noches, que nos preparamos a un acontecimiento sorpresivo, elegante, glorioso, como es la resurrección de la Pascua, del cristiano realmente dicho. Aquí, aquí en Linares, que es lo que de más cerca conocemos, la cuaresma, pues siempre se inicia con un viacrucis, viacrucis, que dentro de un ratito va a predicar precisamente don Sebastián Pedregosa, es el viacrucis de la agrupación de hermandades y cofadías, porque para las hermandades, el inicio de la cuaresma, también es muy especial, porque es como una cuenta atrás, ¿verdad?, a esa Semana Santa, y a que llegue su día, de manifestación pública de fe, algunos en cuaresma, también tienen sus cultos, a sus imágenes titulares, y el viacrucis, el Linares, no sé si en otro sitio, pero el Linares, marca el inicio de la cuaresma. Sí, bueno, las diferentes agrupaciones de hermandades y cofadías, tanto de pasión como de gloria, como los grupos parroquiales, coinciden todos en que una forma de comenzar, precisamente, esos actos penitenciales, o sea, recorrer lo que es el viacrucis, la vía, por donde Cristo, pues, desarrolló los grandes acontecimientos de su vida, para, digamos, para la redención del género humano, pasión, muerte, y resurrección. Bueno, se ha establecido como una costumbre, y, bienvenidos, seamos todos los que, de alguna manera, porque nos hace falta, en esta sociedad actual, mucha reflexión, y la reflexión, actual, nunca se puede decir, que estamos más, en peligro, por una parte, como tanto, la sorpresa, que la misma naturaleza, nos depara, estamos contando, ahora mismo, casi los 50.000 muertos, que ha habido, entre Turquía, y Siria, con este, terremoto, tan fatídico, que, ha causado, pues, pánico, en lo que es, la humanidad, como también, pues, estas guerras, que estamos viviendo, y más en directo, porque es, en Occidente, donde, pues, se contempla, lo que son, la barbaridad, de muchos monstruos, digamos, si, bien dicho, monstruos, bien dicho, donde tiene, bueno, yo es que, muchas veces, no sé ni qué calificativo darle, verdad, pero, la cara no nos gusta a nadie, o no debe de gustarnos a nadie, eh, pero se ve que hay, gente, que, abusan, de su autoridad, y de su poder, verdad, para imponer, una esclavitud, a toda la sociedad, cuando realmente, ninguno, estamos de acuerdo, en eso, cualquier persona, con, como se suele decir, con cinco días de frente, no quiere, estamos viviendo, esa situación, perdóname, son los mismos mandatarios, los que creen, que su pueblo está con ellos, cuando, o sea, que, se inicia una guerra, y, y piensan, que su pueblo, está apoyando, esa guerra, porque, porque hay que vencer al otro, al que considera, ese mandatario, que es su enemigo, es, es, es triste, es triste, y los imperialismos, que creíamos, que ya estaban, más que desfasados, pues, los imperialismos, vuelven a resurgir, con la ambición, con la codicia, con la avaricia, con el orgullo, con el, con el egocentrismo, con, y entonces, pues, nos depara, a la humanidad, vivir, con ese interrogante, que se llama, inseguridad, ¿quién está seguro hoy día? Y bueno, y son momentos, propicios, pues, para el Villacruz, precisamente, de desarrollarlo, de alguna manera, donde tengamos en cuenta, cuál es nuestra situación, y que, aquí no nos quedamos ninguno, y que, lógicamente, pues, tenemos que responder, para los que tenemos fe, ¿eh? Tenemos que responder, a esa llamada, pronta, que Dios nos hace, con esta, riqueza de tiempo, que no son tiempos, y si no es pronta, mejor, ¿eh? Si es pronta, que no son tiempos, porque muchas veces, muchas veces, concebimos que, el tiempo de Cuadrima, es un tiempo, de austeridad, de, de, de tristeza, de amarguras, de, hay que ver, no tiene por qué, no, no, digo, estamos equivocados, es un tiempo, de reflexión, de, adentrarnos, dentro de nosotros mismos, ver cómo funciona, y va nuestra vida, eh, hacernos un chequeo, interno, que nos hace falta, también a todos, y contemplar, lo que podamos, corregir, y, aumentar, lo que es el bien, que estamos haciendo. Ya que es conciliario, de la agrupación, de hermandades, y cofradía, y hablando de las hermandades, en esa, en esa cuenta atrás, también las hermandades, deben de ser ejemplares, en ese sentido, ¿verdad? En un tiempo de cuaresma, no solamente, porque se aproxima, el día de la estación, de penitencia, y hay que dejarlo todo, bien colocado, bien preparado, y, y las imágenes, con su mejor escala, no es eso. No, no es eso, mucho menos. Y las hermandades, digo, tienen que dar ejemplos, en ese sentido. sobre todo, nosotros somos, nominados como cristianos, esa es la palabra, que más nos debe de, sorprender, con un orgullo, aunque surgió, como un mote, ¿verdad? en Antioquía, porque empezaron a decir, ¿y esto cómo se llama? Ah, estos sí que son cristianos, ah, pues estos que son cristianos, ¿eh? Pero bueno, los llevamos con pleno orgullo. Y, luego, hay, o la iglesia tiene también, pues a su alcance, lo que es, pues, la, digamos, la religiosidad popular, ¿eh? Donde se fraguan una serie de movimientos, que, bueno, tienen su denominación propia, hermandades, cofravías, grupos parroquiales, etcétera, donde el cristiano, pues, se anota, se apunta, ¿eh? El cristiano, para que le sirva de ayuda. Pero esa ayuda no es para un momento puntual, como tú muy bien acabas de decir, sino que es para generar en él una vida, ¿eh? Yo soy cristiano, y al mismo tiempo soy cofrade. Y, entonces, pues, obligarse doblemente a lo que es vivir, pues, de cara, pues, a la fe y al evangelio de Jesucristo, que es por lo que todos peleamos y luchamos. Bueno, este vía crucis de hoy, que les da tiempo, cuando escuchen a don Sebastián, luego ya le da tiempo a prepararse para ese vía crucis, que va a recorrer, bueno, distintas calles, que va a hacer ese camino que Jesús hizo, representado en varias calles de la ciudad, y al que estoy seguro que va a acudir mucha gente, gente convencida de a qué va, a qué va, no porque tengo que estar, y me va a coger un plano de la cámara, y si no salgo parece que no he estado. Pues mira, paradójicamente, a lo largo de estos días, digo, ¿dónde me meto yo para realmente preparar algo que...? Y viendo, ya demasiado estamos viviendo los tetricismos propios de nuestros momentos, porque todos los días nos da, a mí me da grima, muchas veces hasta de ver lo que son las noticias, y además, porque todo es, o está roto por todas partes, da la impresión de que hay pedazos por todos los lugares, con las guerras, con la violencia, con la diferencia de género, con... se habla de tantísimas cosas, y entonces, digo, muchos de nuestros políticos hablan del desarrollo del bienestar. El desarrollo del bienestar es un término muy empleado, sí. es muy empleado. Sí, sí. Es muy socorrido. Vamos a ver en qué consiste, realmente, porque, y cuando leemos lo que es el desarrollo del bienestar, con sus puntualizaciones y demás, y con sus artículos, y números y eso, quizás no tiene nada que ver con lo que quiere decir. vacío, vacío, ¿ven? Es como cuando uno lee los derechos fundamentales del hombre, ¿verdad? Que se pronuncia en la ONU, etcétera, etcétera, y dice uno, bueno, y el primer derecho que es el derecho, pues, a la vida, ¿dónde está? y, viendo lo que hace el desarrollo del bienestar, bueno, muy parecido, digamos, a lo que son las declaraciones de los derechos de los seres humanos, pues, se da una cuenta también del empleo, de la demagogia, que, bueno, que muchas veces se emplea, para confundir incluso, a una sociedad que lo que quiere, son cosas distintas de las que estamos viviendo, queremos vivir en paz, queremos vivir en progreso, queremos trabajo, queremos dignidad, queremos que las personas vivan con su dignidad propia, pero, ¿dónde está todo eso? Empieza una mirada por todos los sitios, ¿verdad? Y digo, pues, mira, en la pasión de Cristo, contemplamos y vemos que él también padeció, ¿eh? Aquel desarrollo de bienestar del imperio romano, ¿verdad? Y de los judíos, y, al final, que fue lo que hicieron, quitárselo del medio, ¿eh? Como muchas veces estamos haciendo en nuestra sociedad, quitando del medio, o marginando, a una serie de personas, y de gente, que lo que hace es vivir, con su verdad, con la verdad, ¿eh? Si te fijas en el país de Nicaragua, ahora mismo, ¿eh? Donde una cantidad de dictadores, por todas partes, y, y, eso es lo que necesita, la conversión actual. Sí. Pero bueno, ahí está, otro tipo de monstruos. Y vamos a reflexionar, un poco, sobre esa, sobre esa temática, pues, a lo largo de lo que es el recorrido, que esta noche, pues, inauguramos la celebración detrás de la imposición de la ceniza, lo que es el ejercicio de los Villacrucis por nuestras calles de Linares. Ajá. Bueno, pues, como se inicia un tiempo de reflexión, un tiempo de preparación, y decía don Sebastián, que no es un tiempo triste, pues, yo le deseo una feliz cuaresma. Está bien dicho, ¿no? Feliz cuaresma, no es un tiempo triste, feliz cuaresma. Sí, 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 sí. porque los tres elementos con que la misma liturgia se sirve en la imposición de la ceniza, el primero, la oración, donde orar es entrar en contacto y en comunicación con Dios a través de muchísimas cosas, no solamente cuando nos ponemos así, sino, en fin, en el trato incluso hasta con los demás, y donde tendremos que desarrollar nuestra auténtica oración. Esa riqueza de estar en contacto con Dios también lleva consigo a estar en contacto con los demás. Y después tenemos lo que es la actitud de la entrega, de la generosidad, por medio de la caridad y por medio del amor a nuestros semejantes. Porque Dios no acepta ningún sacrificio, no lo acepta, los vomita incluso, si no tenemos en cuenta el beneficiar a carca y al lado que lo necesita realmente. Y luego el tercero, pues lleva consigo lo que es el tercer elemento, el sacrificio. Y el sacrificio es abstenerse de muchas cosas, abstenerse de cosas que no son necesarias para la subsistencia y acordarnos también un poquito siempre del otro. Luego, qué cosa tan rica y tan benévola en oración, amor, caridad y sacrificio. Don Sebastián, como siempre, ha sido un placer. Y gracias. Ha sido un placer y perdonarnos por recurrir. Yo le considero nuestro sacerdote de cabecera. No, yo os he dicho siempre que va a falta que aquí estamos. No, 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 y lo aprovechamos eso. Lo aprovechamos. Que siga la recuperación. Sí, sí, gracias. Y gracias por atendernos, de verdad. Don Sebastián Pedregosa, consiliario de la ocupación de mandalas y cofadías, en activo aún. Bueno, no sé si debo decirlo. Va a cuatro parroquias también. Está escrito en cuatro parroquias y hoy va a ser, y no es la primera vez que lo va a hacer, quien predique el Via Crucis que aquí en Linares da inicio pues de una forma así más solemne a la cuaresma. Tiempo litúrgico de cuaresma. Chau.